¿Qué tal Trader? Bienvenido a un nuevo video y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de una pequeña actualización y seguramente también puede estar el día de lo que ha venido pasando con respecto al tema de las Pro Firms Bien, antes de iniciar Trader quiero invitarte a que si todavía no haces parte de nuestro canal de Telegram te invito a que te unas, en la descripción de este video está el link, es completamente gratis compartimos muchísima información con respecto a Trading, compartimos análisis, compartimos de vez en cuando también señales y todo lo que tiene que ver con respecto al Trading Bien, así que si no estás todavía en nuestra comunidad te espero allá Para iniciar muchachos, sé que he estado un poco perdido de aquí del canal sé que no he estado subiendo contenido últimamente pero estuvimos haciendo unos ajustes Bien, estuvimos organizando unas cositas y bueno ya estamos aquí de vuelta y quería iniciar con este video porque era algo que tenía bastante pendiente y fíjense que hace unas semanas atrás estuve hablando con varias personas con respecto al tema de las pruebas de fondeo He estado escuchando también ciertos rumores con respecto a estas empresas hace unos meses atrás, casi un año aproximadamente escuché una empresa que ahorita ya está cerrada y ahorita pueden estar viendo en pantalla que de la primera que vamos a estar hablando es de Funded Trader como pueden darse cuenta de Funded Trader actualmente acaba de pausar sus operaciones seguramente ya muchos saben esto seguramente ya muchos saben esto porque pasó hace ya un tiempo sin embargo para el que no lo sabe no voy a adentrarme mucho en las razones del por qué pero si quiero que sepan muchachos y este video está hecho especialmente para ir aclarando todas esas cosas, toda la incertidumbre que puede haber alrededor de esto y obviamente para dar mi opinión con respecto a las empresas de fondeo muchas personas saben, quienes me siguen desde hace mucho tiempo saben que yo actualmente me encuentro fondeado en una empresa esa empresa es Air2Trade, bien, en el mercado de futuros estuve fondeado en el mercado de Forex, en la empresa MyForexFund cuando cerró perdí mi cuenta, no pudo operar más y bueno a raíz del cierre de MyForexFund yo decidí algo muchachos y es lo siguiente el tema de las empresas de fondeo, sobre todo en el mercado de Forex es un mercado que todavía no está muy regulado, bien y esto se presta, se presta para que se evidencien pues claramente muchas etapas The Funded Trader es una de esas empresas que pues por temas legales entre comillas pues cerró, bien y lo más interesante, lo más interesante es ahorita ver aquí en pantalla que están a cuatro días de que el futuro de The Funded Trader llegue yo quiero ver de verdad que va a suceder en esos cuatro días pero realmente muchachos, más allá de lo que ha venido sucediendo con The Funded Trader y la segunda empresa, la segunda empresa es esta Skilled Funded Trader ¿Qué sucedió con esta empresa? Lo mismo, fíjense en lo siguiente lamentamos informarte que Skilled Funded Trader ha cesado temporalmente todas las operaciones incluidas nuevas compras con efecto inmediato agradecemos tu paciencia y compresión durante este periodo durante la próxima semana y esto ya lleva un tiempo así ojo que ya han pasado semanas y todavía sigue lo mismo durante la próxima semana daremos seguimiento con detalles específicos sobre cada una de las circunstancias individuales mientras esperamos alternativas para reanudar las operaciones ¿Qué sucede? Esta fue la empresa que estuvo promocionando Paladin Trader y no me extraña, bien, no me extraña porque yo era, entre comillas, un seguidor de ¿Cómo se llama este tipo? un seguidor de ICT, bien un seguidor de ICT ¿Pero qué sucede? que me he dado cuenta de que muchas de las personas que incluso rodean el círculo de ICT que incluso una persona a la que ICT compartió con la comunidad expuso ante la comunidad que yo creo que ICT fue el que terminó dándole la fama que ahorita tiene este chico que de hecho yo le hice un video anteriormente hablando de donde le explicaba su estrategia lo que hicimos fue ir haciéndole un seguimiento en español y todo el rollo pero es interesante como todas estas personas que rodean a ICT pues también se ven envueltas en temas de estafas en temas de promoción de empresas que obviamente en el fondo saben que no van a funcionar esta empresa a mi me la mostraron hace un año aproximadamente uno de los alumnos que estaba conmigo en el canal de señales y era interesante ver que pues decía con mucha seguridad que la empresa no tenía ningún tipo de inconveniente porque estaba respaldada por Paladin porque estaba respaldada por ICT que esta empresa no creo que esas personas iban a arriesgar de pronto su nombre por una empresa mala y bueno ya se pueden dar cuenta de lo que acaba de suceder bien con esto con esto voy traders precisamente a que ahorita estamos en un momento en el que ninguna empresa de fondeo sirve bien y la mayoría de las empresas las poquitas que si funcionan y que a lo mejor llevan muchísimo tiempo en el mercado todavía no entiendo la razón del por qué las personas no ingresan bien entiendo el precio entiendo que FTIMIO es una empresa que tiene unos altos costos para comprar una cuenta si pero es la empresa más segura yo yo preferiría si no tengo el dinero todavía preferiría ahorrar y esperar más tiempo para poder adquirir una de estas cuentas pero no tiene ningún sentido que otra empresa venga me ofrezca una cuenta en 30, 20 dólares 40 dólares no lo sé entre ese rango aproximadamente y ver que es una empresa que a la larga de los meses va a cerrar y no sé qué va a hacer de mí bien no sabes qué va a hacer de ti porque no sabes en qué momento dicha empresa se va a ir bien entonces es muy importante es muy importante que no estés saltando de una empresa en otra y tampoco estés buscando información acerca de otra empresa si ya sabes cuáles son las empresas que actualmente están funcionando sin problemas entonces usted debe ir a esas empresas a ti y esto ya no se lo atribuyo ni siquiera a las empresas de fondeo porque a la larga estas son personas que obviamente están aprovechando las oportunidades para estafar personas pero ya esto es más parte de las personas ya esta culpa la se la de pronto integro más a las personas que pueden buscar información y aún así sabiendo que estas empresas te pueden robar que estas empresas de fondeo nuevas se pueden ir en cualquier momento y prefieren ir a una empresa de fondeo nueva antes que ir a una como FTMEO que ya lleva mucho tiempo en el mercado bien y ahora no excluye esto a FTMEO de que pueda también hacer lo mismo no porque ya vimos lo que pasó con MyForestFund así que ninguna empresa se salva de esto ok ninguna ni siquiera la empresa en la que yo me encuentro actualmente en el mercado de futuros que es Air2Trade se salva de esto ya yo no meto las manos al fuego por ninguna yo actualmente en el mercado de Forex estoy trabajando con Darwinets me está yendo muy bien me ha gustado la empresa precisamente porque te da la oportunidad de ir creando un track record y a la larga es lo que yo quiero yo no quiero que no quiero fondearme y ganar dinero rápido ahorita lo que quiero es crear mi track record para que las personas puedan ver que con un buen track record yo soy un buen trader que con un track record que respalde lo que les estoy diciendo yo soy un buen trader y eso es lo que estoy buscando y eso es a lo que me estoy enfocando y sería fenomenal que muchas personas también hicieran lo mismo sin embargo yo entiendo de que muchos ahorita quieren de pronto capitalizarse un poco con el tema de las pruebas de fondeo y lo entiendo créanme que lo entiendo completamente pero usted debe entender también una cosa las pruebas de fondeo no son para quedarte a vivir ahí porque tú no sabes en qué momento van a desaparecer estas empresas toma participa en una prueba de fondeo retira tu dinero pero constantemente haz retiros pequeños porque está demostrado que mientras haces retiros grandes es donde las empresas de fondeo pues empiezan a mostrar problemas bien así que lo que tú debes hacer es no quedarte a vivir en una empresa de fondeo hacer retiros pequeños y con esos retiros pequeños abrir tu propia cuenta lo más rápido posible bien toma las empresas de fondeo como un paso si como un paso más como ese transporte que te va a llevar a un fin como ese medio para llegar a un fin que es tener tu propia cuenta porque no hay nada más seguro que eso incluso ni siquiera ahí al momento de tener tu propia cuenta debes verificar muy bien el tema de los brokers que los brokers sean brokers regulados que sean brokers seguros porque ya estamos hablando de tu propio así que traders ahorita les traigo una serie de comentarios que a mí me parecieron interesantes y que vamos a ir viendo lo primero es ver este comunicado de fondeo trader que a mí me pareció interesante vamos a tratar de traducirlo aquí abajo y bien que nos dice nuestra comunidad de fondeo trader en los últimos días nuestro recorrido se ha topado con desafíos imprevistos que nos han llevado a suspender nuestras operaciones temporalmente somos muy conscientes de la preocupación y la incertidumbre que esto ha causado entre los miembros socios y partidarios de nuestra comunidad hoy queremos compartir con ustedes una actualización sobre nuestro progreso y los pasos que estamos tomando para navegar a través de estas aguas turbulentas esto fue publicado que fecha a ver si nos sale aquí muchachos esto fue el 5 de abril ya hace 10 días casi aproximadamente en repuesto a los desafíos enfrentados hemos iniciado una estrategia integral para fortalecer nuestra base y garantizar nuestra resiliencia futura esto incluye mantener un equipo central formado por nuestros trabajadores más capacitados y dedicados a reestructurar la propiedad desde fondo de trader y revisar nuestra oferta de productos más que nunca estamos comprometidos con nuestra misión estamos inmensamente agradecidos por tu paciencia apoyo y confianza durante este periodo gracias por estar con nosotros continuaremos brindando actualizaciones y bueno yo creo que después de esto poco más se ha dicho a ver de fondo de trader que podemos encontrarnos aquí lo último que se supo fue el 3 de abril o sea ya hace tiempo hace tiempo ya de fondo de trader no ha publicado absolutamente más nada si y para serles muy sinceros si alguien tiene todavía la esperanza de pronto recuperar alguna parte de su dinero o por parte de esta empresa créanme que no va a volver es mejor que se resignen que empiecen a ahorrar nuevamente y vayan a una empresa de fondeo seria o por lo menos a las únicas que hasta el momento se conocen que son entre comillas serias yo he escuchado bueno la primera la primera que yo recomiendo no meto las manos al fuego por ella pero si recomiendo obviamente es FTMEO luego de esa escuchada de Funded Nets aunque ya me han llegado ciertos comentarios respecto a esta empresa y por último Funding Pips bien estas son las tres empresas que de pronto actualmente usted puede ir sin ningún tipo de problema y hacer y aplicar lo que les acabo de decir si aplique lo que le acabo de decir llegue a la empresa retire haga retiros pequeños y apenas tengas el suficiente capital 5000 dólares 10.000 dólares en retiros ya acumulados que los hayas estado guardando abre tu propia cuenta y desaparece esa empresa porque todas las empresas van a desaparecer ninguna empresa de fondo nuevamente se lo repito traders ninguna empresa de fondo es para quedarte a vivir ninguna y una vez entiendes esto créeme que no vas a estar sufriendo de incertidumbre no vas a estar preocupado por lo que va a pasar con la empresa no vas a tener ningún tipo de problema bien la otra información que quería comentarles era que aquí en este twitter se llama The Pro Journalist van a estar encontrando muchísima información actual acerca de las empresas de fondo aquí hablaron del cese de operaciones que fue aproximadamente el 28 de marzo de Skillet Funded y bueno un montón de información que constantemente ellos están actualizando fíjense que el 18 de abril es donde se espera el lanzamiento de Funded Trader 30 días después de que hayan sido cerrados o que hayan cesado de pronto sus operaciones es bastante interesante otra empresa bueno hay varias empresas de hecho a las que les tienen el ojo puesto aquí como podemos ver que lo miren vamos a traducir esto reconoce que los operadores están experimentando algunos problemas innecesarios en ciertos par y actualmente están buscando resolver el problema Traders Enginer fíjense Funded Enginer empresas nuevas que están saliendo y constantemente seguirán saliendo bien estas empresas seguirán saliendo y no van a parar de salir porque todo esto obviamente ahorita es un negocio en un mercado que pueden explotar pueden explotar y simplemente al final lo que hacen es cerrar la empresa bien aquí tenemos otro que es Profit Brigade aquí van a encontrar muchísima información y se la recomiendo síganlo al pie de la letra porque miren hasta Rocket 21 está aquí en la mira The Funded Trader The Skillet Trader aquí se van a encontrar con toda esta información y miren muestran la cara de las personas que alegan pues de ser estafadores scammers que como pueden ver aquí está Paladín no conozco a los otros tres pero sí que Paladín lo conozco perfectamente escuchaba muchísimo de él hablé de él en un video y bueno es increíble como toda esta gente se presta para esto bien como toda esta gente se presta para para esto así que vamos a ir viendo un poquito acerca de todo esto de lo que ha estado sucediendo obviamente vamos a estar subiendo contenido más constante con respecto al tema de las propfills porque vamos a estar con el ojo puesto en esto a ver de pronto con qué salen yo creo que el día 18 vamos a estar subiendo video nuevo acerca de lo que suceda con The Funded Trader que estoy seguro casi 100% seguro de que no va a suceder absolutamente nada porque esta es una empresa que en realidad para mí ya murió lo mismo con The Skillet Funded Trader y así se va a encontrar con una enorme cantidad de propfills que van cerrando porque este negocio es así las personas abren estas propfills con el fin de acumular dinero y luego con el mínimo problema cerrar y no aparecer más siempre es así ya hemos visto este caso en múltiples ocasiones y yo la verdad creo que las personas ya no aprenden bien ya no están aprendiendo de sus errores todavía veo traders que siguen confiando en empresas nuevas en vez de ir a empresas viejas empresas que ya tienen tiempo empresas que ya tienen reconocimiento como Stimio Funded Nets incluso Funding Pips sigue ahorita trabajando con normalidad luego de que tuvo una serie de inconvenientes que ya los vimos en otro video también yo estuve un tiempo en Funding Pips la empresa trabaja muy bien hay algunos problemitas de pronto con la plataforma que no me gustan yo tuve varios inconvenientes obviamente a todos los problemas que tuve tuve respuesta por parte de soporte pero a la larga los inconvenientes estaban con respecto a la plataforma bien ese sería el único inconveniente que encuentro en esta última empresa pero el resto está funcionando super super bien obviamente si usted quiere llegar a un nivel mucho más profesional puedes ir a lo que viene siendo Darwinets en Darwinets vas a estar trabajando sin ningún tipo de problema si lo que quieres es de pronto empezar a crear tu propio track record así que traders espero que les haya gustado este video no se olviden de darle like suscribirse y activar la campanita y nos vemos en uno siguiente chau chau